Aprueba Congreso de Tabasco Reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional Villahermosa, Centro, Tabasco, a 4 de marzo del 2019. Por unanimidad de votos, el Pleno de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco aprobó una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se crea la Guardia Nacional. El dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales establece que la nueva institución de carácter civil, disciplinado y profesional, estará integrada con elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, y adscrita la Secretaria del Ramo de Seguridad Pública. Su objetivo será el de salvaguardar la vida, libertades, integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. De la misma manera, la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. Previo a la aprobación del dictamen, el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle se pronunció a favor, al destacar que la implementación de dicho grupo policial garantizará la seguridad pública, toda vez que se actuará de manera directa en el combate a la corrupción. Al señalar que la seguridad pública es una función primordial de cualquier estado, la legisladora del PRI, Ingrid Margarita Rosas Pantoja señaló que como representantes deben dar lo mejor de sí para apoyar las reformas constitucionales que sean necesarias y benéficas para la sociedad, contribuyendo de esa manera a garantizar y respetar el derecho humano a la seguridad. Su compañero de bancada, Nicolás Carlos Bellicia Boaf expresó que Tabasco será el tercer estado en aprobar la creación de la Guardia Nacional, la cual es una institución policial de carácter civil que tendrá la salvaguarda de los bienes y la seguridad de la nación. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Agustín Silva Vidal, reconoció el diálogo abierto y consensuado de las diferentes fuerzas políticas del país para lograr un acuerdo unánime, el cual dijo, los obliga a actuar con congruencia y asumir la responsabilidad con la entidad por encima de ideologías partidistas. También del PRD hizo uso de la tribuna la legisladora Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, para indicar que el consenso de todas las fuerzas políticas garantizará el debido proceso de todo indiciado y lo calificó como el triunfo de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en materia de seguridad, de derechos humanos, y de las víctimas de violaciones de sus derechos. Al calificar como un acto de civilidad política la creación de acuerdos sin importar colores partidistas, el diputado de Morena, Manuel Antonio Gordillo Bonfil se pronunció porque se cumplan los objetivos de frenar la crisis de violencia e inseguridad, garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. El diputado morenista Daniel Cubero Cabrales comentó que nace una alternativa que permite hacer un frente para combatir el flagelo social que laceran las familias, implementando acciones de consolidación de la paz pública y el combate a la corrupción. Seguidamente, el diputado del Ben Carlos Mario Ramos Hernández, hizo un recuento histórico sobre los antecedentes de la Guardia Nacional, a la cual consideró como una institución de naturaleza federalista contemplada en la Carta Magna, que de hacerla vigente y participativa en la vida nacional será un estímulo importante para el desarrollo institucional. La presidenta de la Comisión Dictaminadora, Carla María Rabelo Estrada, resaltó que desde que se presentó la iniciativa a nivel federal, se mostró apertura al diálogo para crear una institución de seguridad pública de carácter eminentemente civil e institucional, cuyos miembros se regirán por una doctrina policial y se brindarán las herramientas y el marco constitucional para salvaguardar el desarrollo nacional, y combatir de manera frontal la inseguridad. Una vez que fue aprobado el dictamen con 34 votos a favor, el presidente de la mesa directiva, Tomás Brito Lara instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para que de conformidad al artículo 135 de la Constitución Política Federal, se envíe a la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, copia autorizada del decreto respectivo para efecto de que sea considerado como el voto aprobatorio del Congreso del Estado de Tabasco para los fines correspondientes. Posteriormente, en asuntos generales durante la sesión de este lunes participaron los legisladores Carlos Mario Ramos Hernández, Jaqueline Villaverde Acevedo, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Julia del Carmen Pardo Contreras, exequias Braulio Escalante Castillo, Ena Margarita Bolio Ibarra y María Félix García Álvarez. La próxima sesión ordinaria se realizará a las 10 horas del jueves 7 de marzo. La próxima sesión ordinaria se realizará a las 10 horas del jueves 7 de marzo.